Él me sostiene No me soltaré, no me soltaré De su mar yo iré Y aunque no vea respuestas en él Yo confiaré Conquista todo lo que soy para ti Arde fuego ante mi alivés Y que mis lágrimas laven el polvo de lo que fui Conquista todo lo que soy para ti Arde fuego ante mi alivés Y que mis lágrimas laven el polvo de lo que fui No perderé la fe que has puesto en mí No dejaré que se manchite Y ejercitando virtudes recorre el sendero de la paz Naces tú, naces tú Naces tú dentro de mí Y voy dejando que me desborde todo tu amor Conquista todo lo que soy para ti Arde fuego ante mi alivés Y que mis lágrimas laven el polvo de lo que fui Conquista todo lo que soy para ti Arde fuego ante mi alivés Y que mis lágrimas laven el polvo de lo que fui De lo que fui